Voy a presentar un hombre, buen amigo que responde Es directa la respuesta, sin embargo es bromista, pero siempre es inofensa Voy a revelar su nombre, Jaime Leiva a la orde Es su dicho al presentarse, es un hombre agradable, muy risueño el personaje Chaparrito de estatura, muy firme en su postura Elegante y a la moda ranchero y con corbatas y porta su figura Un golpe jamás se olvida, es la que dañó su vida Era Jaimito su hijo, le arrebataron la vida en la colonia Las Quintas Ahí nomás viejo, con todo respeto, un gran abrazo Riva el hormiguero viejo Calibre 45, tiro arriba y en el cinto Con orgullo presume la consentida, el arma que portaba a su hijo Siempre recuerda al compadre Un hombre que era de arranque Era el güero colorado, un descendiente que portaba a la familia Casares Un saludo pa'l compadre El peluano, el mister Radry También para su compa, aquel de a caballo de un rancho en Badiraguato Desvela de amanecida Con la vara y cervecita Alaremos la gran banda y el fantasma en la sierra Así es como se retira ¡Ay no más viejo!